El Pabner, ya te dije, vas al lado derecho Me le hable Acá estoy 5, 4, 3, 2, 1 Ese grande debe morir rápido El Víctor le farían Revivanlo, Battle Rest, Hadass, si tienes, dale Battle Rest a Evil Angel Atentos gente, los Víctor tiran Shadow Balls, no bajan mucho Curen a eso ¿Cómo va el DPS al otro lado? Perfecto, perfecto Está perfecto Pero lo borró, eh, no? No sé si te mato el Shadow Balls Ya no lo hago No sé si te muero No sé si te muero No sé si te muero Vamos a traer Víctor Tengo un poco que se ven aquí Un chiquillo, 608 Levanta un raid, levanta un raid Amoroso escondete, no puede tanquear Acá ya pueden usar sus potas en cooldown Ocultense, ocultense, todo lo que tiene capa, rápido, muévanse Ocultense Ya usen sus potas en cooldown, deberían estar acá Acá es donde están Cuatan 3 skills, boquita esta su posición Congela break, congela eso no Healer, kill los de tanque, kill los de tanque Vamos a hacer Rápido, DPS gente, maten, maten Perfecto Perfecto Listo, botealo, boquita, ponen boquita Listo gente, muy bueno, muy bueno Atento que se murió un chamán, por los... Dale battle red, torrón, dale battle red No tiene A Pelade, cuidado tu agro, bro Pelade Te pelade, te pelade Pelade, bro, bájale Ruidas, no pasa nada, cuelde ruidas, peguen, peguen Esperenme, no puedo cambiar de form Mira, tranqui, tranqui, lo siguiente le da Quitate Perfecto Se acaban con las druidas Va, melees, 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 eeh, infernales, perdón Maten a los infernales Listo, perfecto, nefalia, nefalia Maten a los infernales Que te da Espadrón Eres El 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 Que te El 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 Para romper el totem Para romper el totem Kerem, cuidado, cuidado. Bájale, bájale, bájale Dispel Perfecto. DPS en España, DPS en España ColdHunter, no pasa nada, sigan haciendo DPS Atentos, amorosos, cuando sea el 20% te quiero ver acá con estrella Ok, con escudo vas a tirar Pawn Daoé y Shield World Todos los DPS van a matar bichos Se acabe el Call de Hunter Atentos con los Dispel Mago, Call de Mago, todos los peleistas a dispelear el Main Tank Curen y dispeleen Ok, prioridad Main Tank, que se acaba el Call, prioridad el Main Tank No importa cuánto dura esta etapa Fase 3, no lo faseen, no lo faseen Esperen, esperen DPS, esperen DPS Esperen DPS Esperen DPS Focus, Dispel en el Main Tank Todos los Preys, Dispel en el Main Tank Todos los Preys, Dispel en el Main Tank Ya se acaba, ya se acaba el Storm Dispel en DPS, no Faseen todavía Se acaba el Call de Mago, Dispelen a toda la Raid Dispelen a toda la Raid Dispelen a toda la Raid Listo, Faseen, Amoroso con Estrella Amoroso y Tauron 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 con Estrella Call de Warrior Focus, Healing en el Warrior Magos Focus, Healing en el Warrior Mago, vamos a hacer DPS Vamos a hacer DPS DPS en los bichos Todo el DPS en los bichos Melees, DPS en los bichos Melees, DPS en los bichos Melees, DPS en los bichos Todo el DPS en los bichos Todo el DPS en los bichos Todo el DPS en los bichos Curen al Main Tank, curen al Main Tank, healers focus en el Main Tank Tiren agua es bendita, tiren agua es bendita Todo el DPS en los lichos gente, todo el DPS en los lichos Perfecto Priscall, dejen de curar Prisc, dejen de curar Prisc, chamanes y druidas, curen al Main Tank, dejen de curar Prisc Prisc, revido curar Listo, vamos a quemar el boss Curen a Agustita, solo los chamanes, solo los chamanes, curen a Agustita, solo los chamanes Atento a usar tus cooldowns, Agustita Usé todo Curen a Agustita, 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 curen a Agustita Ya queme, lo mato, lo que no es Ya gente, queme, queme, queme Muy bueno Está perdido el silencio, le voy a pagar atrás a ti No, no te creo Muy buen kill, perfecto gente, muy buen kill Muy buen al Raid, nos vamos todos de buen día ¿Qué les parece? Voy a preguntar de nuevo, no somos nosotros Me parece que estamos equivocados Ya la mañana en KS TUM, mañana en KS TUM Hahahaha 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 Hahahaha